Hola, buenos días. Estamos con Rosa García, AEDL de Navalvillar de Pela. Y bueno, Rosa, pues me gustaría saber cuáles son tus funciones en materia del empleo. Vale, yo te explico, pero muy brevemente. Bueno, yo me dedico a cinco o dos grupos. Uno es para desemplear, que es orientación laboral, en los cuales se le enseña, se le enseña cómo elaborar un currículum, cuáles son las cosas de seguir, pero no sé si se le da un esquema. Cuando te lo traen, tú lo revisas y intentas conocer los fallos que pudieras tener. Igual que también se indica sobre las diferentes cartas de presentación que hay, dependiendo de si hay una autocondidatura o una falta de entrada a la cual tienes ya que presentar lo que es mi profesor. Porque hay muchas diferencias. Y el otro grupo son, digamos, las empresas o empresarios, o incluso las empresas que vayan aumentando a la empresa. Porque tal vez es diferente. ¿Y qué es lo que hacemos? Pues hacemos un asesoramiento, tanto el trámite de subvenciones a las cuales se puede sacocer, e inclusive también las formas políticas que mejor le pudiera venir. Porque en todos los casos son iguales. Entonces, tienes que sentarte con la persona, hablar mucho con ella, para ver lo que quieres. Pero a veces viene como de negocio y a lo mejor no es viable esto en la zona o donde él quiere estar la empresa. Y entonces, si te ha dado una vuelta, digamos, vuelco a lo que es el proyecto. Y luego te digo un acompañamiento. Es decir, bueno, ¿cómo te va? Que en las subvenciones, si ya hubo una publicación o no, qué inconveniente has tenido, ni a alguien que se pueda ayudar, se le echa la mano. Inclusive, a las empresas que ya están montadas, se le van siempre informando de todas las actualizaciones y convocatorias que hay. Vale, pues muchísimas gracias Rosa. Un placer. Igualmente. Gracias.